Crickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick No hay regla, no damos tregua, te quema La muerte acecha, no sema la vida Sigue y te queda, que esperas ser una estrella Vuelco en el tiempo, saboreo un poco de lo nuevo Nuevo, verlo, junto a mis abuesos Deambulo, aguja sobre el cemento No estaba muerto, estoy de regreso Con nuevo equipaje que trae el peso Inmenso, besos con ráfagas de viento Del sur al centro, me subo a mi nube Llego a la cima, clavo mi bandera Observo, sigo tus pasos atentos Nadie se escapa, mis ojos oscuros Te siguen, no huyas, que no hay salida No seas un fracaso, pole, empeño No seas un rapper de vitrina Mejor no cruces la línea, piénsalo si no Enciendo el fuego en tu camisa Reviento a peñascos, tus parabrisas Comienza el juego, sigmo firme, no hay regla No damos tregua, te quema La muerte acecha, no sema la vida Sigue y te queda, que esperas ser una estrella C-Criminaje, slay, slay Comienza el juego, sigmo firme, no hay regla No damos tregua, te quema La muerte acecha, no sema la vida Sigue y te queda, que esperas ser una estrella C-Criminaje, slay, slay C-Criminaje, slay, slay Trae el rap de sucio sur C-Criminaje, slay C-C-Criminaje, slay, slay C-Criminaje, slay, slay Trae el rap de sucio sur C-Criminaje, slay C-C-Criminaje, slay, slay Ok, mira, este dúo llega y te fastidia 20-09, vengo a quitarte la vida Rima agresiva y no te deja alternativa Los dos manchan mi salida, son cuerpo La huida en esto, es como un juego de baloncesto Tu vas por mi historia y el agua me trae un sexto, cierto Original, hardcore, indirecto Un rapesto, muero y con criminal me conecto Uh, sonido bruto, sucio del sur Estilos fuertes tenemos que dar hasta abajo del bus Somos el boom Bobo clavo originando gran impacto Alto La fuerza es magnífica y fuerte infarto Lado oscuro me jacto, no comparto La emoción es corazones de hierro Y por nada se van al suelo Los peces muerden al suelo Mediante ropa en acero Y seremos siempre certeros Y de a pie seguimos primero, ok? Comienza el juego, sigamos firme, no hay regla No damos tregua, te quema La muerte acecha, no se llama La vida sigue, te queda, que esperas ser una estrella C-Criminaje, slay, slay Comienza el juego, sigamos firme, no hay regla No damos tregua, te quema La muerte acecha, no se llama La vida sigue, te queda, que esperas ser una estrella C-Criminaje, slay, slay C-Criminaje, slay, slay Try and rap the sucio soon C-C-Criminaje, slay, slay C-Criminaje, slay, slay Try and rap the sucio soon C-C-Criminaje, slay, slay